¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te rindas, juez! ¡No te rindas! ¿Cómo se llama ese grandote? Joel Dale, no te rindas Vamos, Eddy Ahorita que quieras ir a jugar no estamos yendo, ¿eh? Te lo advierto ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Joel! ¡Joel, Joel! ¡Joel, Joel! ¡No sé qué les pasa, Léo! ¡Van a golearlos pero goleanos! ¡Listo! ¡No! ¡Está regresando, eh! ¡Aquí, güey! ¡Ay, el cañón! ¡Ay, el cañón! ¡Ay, el cañón! ¡Qué solito! ¡Es un grandote dos! ¡Es un grandote dos! ¡Ah, está! Ya, no, ya dos terminaron. ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Está poniendo buenas papás! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Qué onda, güey! ¡Sí, vuela, vamos a perder! ¡Cállete! ¡Llevo, un gol más! ¡Váganme! 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 ¡Váganme a estos! ¡Váganme, Ediel! ¡¡¡Váganme! ¡Váganme, turbis! ¡Vamos, Eddy! ¡Váganme, Cassidy! ¡Suscríbete al canal!